No toda agresión hacia una mujer es en una situación de violencia de género. Yo acá no advierto los indicadores de violencia de género que trabajo todos los días y que siempre defiendo y acuso por esto. Porque Micaela nos cuenta que nunca había existido un incidente anterior de violencia, que no fue agredida por su condición de mujer, sino que lo hizo porque ella le había dado este golpe de puño y claramente de ninguna manera justificada la reacción del señor de tomar un arma y efectuar estos disparos hacia la zona baja de sus piernas. Tampoco puedo sostener la hipótesis de una tentativa de homicidio porque si hubiese querido la hubiese matado. Y esto tal vez suene fuerte, pero es cierto que desde el aspecto legal y procesal nuestro tenemos que mantenernos en las hipótesis que nos permiten las calificaciones jurídicas. Yo no puedo sostener una formulación asegurando que el señor intentó darle muerte porque no tengo elementos objetivos para eso. Yo no tengo esta hipótesis. Sobre todo porque los disparos fueron dirigidos a la zona baja de su cuerpo, que podrían haber sido dirigidos perfectamente hacia zonas vitales porque estaban separados por un vehículo que no eran más de un metro y medio, que apuntó efectivamente hacia abajo, como ella nos relata, y que inmediatamente se fue al lugar, ella permaneciendo de pie allí. Dice que ya se tardó en darse cuenta que le habían impactado estos disparos. Insisto, no por eso no deja de ser un hecho muy grave. ¿Por qué las consecuencias podrían haber sido peores? Porque acá terminamos en esta situación porque los impactos no le dieron en zonas vitales. La podría haber matado, sí. La podría haber ocasionado lesiones graves. Pero lo cierto es que hoy nuestra hipótesis y con los informes que contamos son lesiones leves. Que esto es lo que dice nuestro cuerpo médico forense. Ese es el hecho que nosotros pretendemos formalizar la investigación. La calificación es de abuso de armas. En el término del artículo 104, en concurso con el delito de portación ilegal de arma. No la tengo secuestrada, no sé qué características tiene, pero presumiblemente se trata de un arma de fuego de uso civil. Artículos, como dije, 104, 45 y 189 bis, inciso segundo del Código Penal. Y la evidencia un poco la fui contando. Lo principal que tenemos es la declaración de la víctima. Que la hizo ante la policía y también hoy en la mañana con nosotros en la fiscalía. Tenemos también el relato de ayer Enrique Elme. Tenemos intervenciones porque se secuestró un arma de fuego, que tenemos que determinar si eso no es la que se utilizó. Bueno, se hicieron allanamientos que dieron resultados negativos. Tenemos que buscar ahora a esta tercera persona que se acaba de indicar que estaba allí y que no era la que nosotros en un principio habíamos sospechado que se trataba. En fin, restan investigaciones y restan diligencias que tenemos que realizar sobre este caso. Pero ese es el caso, esa es la calificación que hoy yo le puedo dar y me veo obligado a modificar. Porque no puedo sostener una hipótesis tan grave como la que se había pensado en un inicio.